amigos venezolanos yo soy jubilado de la alcaldía de maracaibo y quiero explicar algo hermano mire esto es la quincena mía de la alcaldía de maracaibo dos plátanos y 8 plátanos son la pensión que el presidente nos da a los pensionados 400 bolívares sólo 8 plátanos hermano ahora bien porque resulta que el presidente dice que él no tiene excepción de personas que él es el gobierno del pueblo pero le voy a decir algo a mí no me dan el bono ese de guerra económica que no es ningún bono de guerra económica porque esa es la sexta tique que por ley a nosotros los pensionados y los jubilados nos corresponde pero como yo no tengo carnet de la patria a mí no me la da entonces yo quiero que me expliquen porque le voy a decir algo más idiota aquel que cree que yo soy idiota o que muchos de los compañeros jubilados y pensionados somos idiotas no puede haber un presidente del pueblo y que no tiene excepción de personas cuando yo yo este que está aquí ve a mí no me dan eso el bono ese porque no tengo carnet de la patria entonces haya sección de personas ahora bien en qué cabeza cabe mi hermano compañero que un ser humano pueda vivir con dos plátanos en la quincena el pago de la alcaldía maracaibo y por otro lado como pensionado pueda vivir un mes con ocho plátanos hermanos mire por amor a dios no se burle ya más de la necesidad que tenemos todos los jubilados y pensionados de venezuela sabe que para que lo sepan no hay jubilados y pensionados pidiendo en las calles como unos limoneros hermano porque si no puede no nos alcanza para comprar alimento que se puede decir de las personas de los compañeros que tienen que comprar los medicamentos para la hipertensión para la diabetes y pare de contar mientras ustedes porque yo hago una pregunta si yo abro la nevera de uno de ustedes no van a conseguir dos plátanos eso es imposible porque las contexturas que ustedes tienen no es de una persona que se mantiene con dos plátanos a la quincena y con cuatro y con ocho por el otro lado producto de las pensiones hermano ya basta ya la gente se está muriendo de hambre y por enfermedades por falta de medicamentos ahí les dejo eso ahí les dejo eso agárrenlo y que dios me los bendigo yo